Oh-oh, 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 oh-oh-oh. Entilic Mafia, la nueva esencia, shine, ok, lo hemos vuelto a hacer, let's go. Una nueva joya brilla roca, esencia de la negra, un nuevo fajo no blantera, Sin dar cuenta de Rocks todo el rato, sin sellos ni contrato Tu sueldo, mis zapatos, Denny Ram, Hot Capos Somos la nueva esencia, eso es indiscutible El hambre hizo al hombre, mis hombres los se rinden Venimos a robarlo todo, a romper con todo Venimos a ponerle en cuenta, la palabra loco Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Esto es haslear, haslear, haslear 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 Suelo con tanta clase, que hago sangrar tus tracks La etilic brilla mucho más, suelo que otros dan Zorras lo miden todo, yo dejo a mi locura Que fluya y haga que esta mierda sea tan pura Mis chicos, te botaron de la cancha Y eres tan maricón que no esperamos tu venganza No puedes compararme, yo no soy como el resto Tengo brillo en mis joyas y soy el jefe en esto Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Esto es haslear, haslear, haslear 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 Habla mentira, la gente se lo cree No gastan entre años lo que yo gasto en un mes ¿Ve? Hombre hasta de alcantarilla Tengo flow, tú no brillas Tú no me llegas ni a la rodilla Ve pa' meterte en una sombrilla Cuidao si cruzas o te atropello Mira si habla, la voz te callo Vente, pide, entrega, hazte de que cante un gallo Vida, tu novia casi me desmayo Maldito diente, parece un caballo Si a ti te respaldan gente, a mí me respaldan Lo que a ti te dicen, chacho Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Dinero en la ciudad, nacidos pa' brillar Esta es la realidad, hay cosas que callar Esto es haslear ¿Vistos haslear, hazlear, hazlear? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.